La dominación inglesa en la historia de la isla de Menorca se produce de forma intermitente desde inicios del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Durante esta época se crea en la isla un cordón defensivo formado por magníficos edificios militares a pie de mar que han perdurado hasta hoy y que dibujan la costa tal como la conocemos. De esa época surge la rara oportunidad de encontrar una propiedad tan singular y entrañable como esta torre de defensa inglesa del siglo XVIII que se hizo imponente para custodiar el puerto de Mahón y que ha terminado convirtiéndose en una irrepetible vivienda. Un enclave único que nos ofrece el romanticismo de un faro pero con las prestaciones de un chalet con jardín y piscina y que además disfruta de su propio embarcadero. En verano podremos organizar una barbacoa deleitándonos con las vistas del mar que rodean esta finca o bajar a bañarnos a nuestro propio muelle y en invierno disfrutar de un buen libro o de una copa de coñac mientras contemplamos el mar desde la comodidad de nuestro sillón. No cabe duda de que se trata de un inmueble extraordinario completamente irrepetible, una propiedad histórica que nos invita a soñar mientras observamos a los veleros navegar en uno de los puertos naturales más bellos del mundo.